Oh no Mira alrededor y créate en los detalles Que inmenso amor se nos declaró Y en cada rincón está mejor Será que al final me dejes llegar allá Donde tu risa será la canción que me abrace de veras Dolor, no dirán si el sol te dará la enhorabuena Brillante tú no podrás hablar Tomarás la decisión que es la virtud del sentido Me diste la ilusión de tener un instante Instante creador de vida Ay, mi curandera Me has dado color y sonido a mi puesta en escena Ay, mi curandera Niña que encerró una por una mis heridas se vuelan Ay, mi curandera Llevo tu nombre en tu alma donde quieras Ay, mi curandera Oye, sonríe que la vida es bella Ah, 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 ah Color, pensamiento, alma que te deja en pena Licor de amor, sufrimiento, a lo lejos suena un tambor Y hay un reloj anunciando que parte el último tren Tú estás en la vía perdida Despierta que llegó un nuevo día Ay, mi curandera Que no te aboques, que sofoques los problemas Ay, mi curandera Ay, tú me enseñaste que son maravillosas Ay, mi curandera Ay, desde la loma el chico, consolación acá y manera Mi curandera Oye, Madrid, Barcelona, eh, miraba la entera, babillo Ay, mi curandera Yo quiero verte reír, no quiero verte llorar más tus penas Mi curandera Ay, yo quiero verte reír, no quiero verte llorar más tus penas Ay, mi curandera Ay, mi curandera Ay, mi curandera Oye, sonríe que la vida es bella Mi amor, yo te quiero